En la vereda alto de las flores del municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar, se están realizando actualmente obras de construcción de placahuellas, mejorando de esta manera la transitabilidad de sus habitantes. Venimos a hacerle seguimiento a esta obra, específicamente de las flores fase 2, y encontramos una obra bastante avanzada y que cuesta 8 mil millones de pesos, 8 mil 500 millones de pesos. Aspiramos a que esta obra sea terminada en los próximos meses porque el propósito que tiene este gobierno es llegar hasta allá arriba en un nuevo proyecto que es la flores fase 3, porque así lo comprometimos y lo ofrecimos en campaña. Encontramos también una empresa organizada y lo que más nos interesa es la buena calidad de la obra, porque al final son recursos públicos y los recursos públicos hay que velar que sean bien utilizados y bien usados. También lo importante es resaltar la importancia de darle participación a la mano de obra nuestra, eso es un compromiso, es una política de este gobierno y también es muy importante que se verifique esta participación de la mano de obra local. En términos generales también decirles que el grado de avance va en un 22, 23 por ciento en dos meses, creo que va en el camino correcto. Esperamos que sigan en ese mismo rendimiento y por supuesto que esta obra sea inaugurada lo más pronto posible en el cumplimiento de las metas.